Hola, yo soy Seta más conocido como Si y el día de hoy les traigo los mejores códigos en Brookhaven para ropas versión Daemon Slayer o Kimetsu no Yaiba como muchos lo conocemos. Los personajes a continuación son los principales de la tercera temporada junto con los más conocidos de este anime y si te gustan este tipo de vídeos no olvides dejar tu hermoso like y compartir con tus amigos que eso me ayudaría mucho. Y también déjame en los comentarios que es lo que opinas que te estaré leyendo y dejándote corazoncitos. Dicho esto empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!